Valve Productions Powered by Souris Portal 2 No, en Minecraft no, perdón En Portal 2 El mejor juego del mundo Así os lo digo Primero os voy a decir una cosa En este vídeo solo voy a saludar Y solo voy a saludar una vez Este juego me lo voy a pasar del tirón Si no veis alguna parte O sea, esto a lo mejor estoy haciendo Una prueba y se para el vídeo Y sigue en la siguiente ¿Me entendéis? Porque aquí no tengo el reloj y no puedo controlar el tiempo Así que, bueno Pues Comencemos a jugar Ahí Vamos a empezar un nuevo juego Espero que se esté Uy Si, vamos desde aquí Espero que se esté escuchando Si Glados El mejor villano del mundo Bueno, a lo mejor Corto Hago un capítulo O algo así Voy a intentar ir rápido Ya que los primeros Es un rollazo El primer capítulo Portal 2 Amigos Está en inglés Si, bueno Te explica cosas de Adventure Y ahora te enseño los controles Eso es fácil Mirar abajo Mirar arriba Mira Contempla el arte Con el control te agachas Y con el espacio Te pone música Ahí Dice que la escuches Returna Bueno Recordad Esto está bien Todo bien Bueno No sé por qué lo digo Si después seguiré igual Pero bueno Vamos a dormir un poco Porque estamos muy cansados Chan 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 Han pasado 999 9000 Años Oh Hola No me acuerdo Como te llamabas Lo siento Te paro Te paro Hola Que lo puedo ver Por dentro A ver Ah Pero que Quería entrar Lo cuelo Este video Solo va a ser La intro De Portal O poco más Porque la intro Más o menos Dura 10 minutos Y después ya tendré El de esto controlado Nos lo vamos a pasar De un tirón ¿Eh qué? No te estaba escuchando O sea Te dice que hables Pero tú no puedes hablar En realidad Así que saltamos Diapel Vale Eh Se ha parado el volumen Del juego Ah vale Ahora ha vuelto Eh Eh Le dice que sobrevivas Nos encerraban En cajas A los humanos Por la puerta No podemos salir Vamos a chocar Boom 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 Eh Directos ¿Eh? Pam Como la Ii A ver Quiero dormir Quiero dormir No Oh Que chocamos Que chocamos Que chocamos Te dice Te dice Que no mueras Te dice que no mueras Oh A la Ataquil Uy Que se me Laguea Ah Quiero salir No Para sobrevivir No tienes que salir No En realidad No puedes salir Boom 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 Salgamol Salgamol Oh 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 Ahora te va a abrir un portal aquí Y un portal aquí Esto es el La primera fase del portal uno Eh 12 horas Jol Portales Mira Esta eres tú Os voy a contar Esta es Kate A ver si me puedo Mirar Esta Eres tú Eres Kate O casi No me acordaba Bueno Si veis que no te haces daño por caída Veis estas botas que Tienen Estas Paran en la caída Y bueno Estos Los dos portales Va a ser más o menos como el uno ¿No? Un poco Bueno no Antes de pasar Bueno nos vamos a pasar la primera prueba Y chapamos A ver Esta es fácil Jol Venga va Bueno pues vamos a ir chapando Vamos a ir chapando Si Vamos a esperar a que acabe de hablar Y bueno Chapamos Esto es portal 2 Simplemente a la introducción Pero es portal 2 Ale Hasta el siguiente vídeo Creo que hoy subiré La primera parte No sé Ya me lo pensaré Adiós Vamos a ir a la segunda parte